Bueno, y por el feriado patrio, un millón de personas viajaron por el país. Una de las provincias más elegidas, sin lugar a dudas, fue nuestra Mendoza. Parte de este millón seguramente, junto con este feriado, comenzaron las vacaciones invernales, el receso escolar, 2018. Seguramente muchos van a quedar, los que vinieron acá a la provincia, muchos han decidido quedarse y pasar unos días en estas tierras cuyanas. Muchos cordobeses, muchísimos cordobeses, santafesinos y porteños, dentro de lo que es el turismo nacional, tentados por la nieve, llegaron hasta Mendoza. Mendocinos y turistas disfrutaron de este fin de semana largo y el receso, como bien lo decía Ricardo, la nieve fue el gran atractivo. Nosotros estuvimos charlando con ellos y esto nos decía. Ya habíamos estado hace dos años atrás. ¿De dónde son ustedes? De Río Cuarto, de Córdoba. ¿Cómo han visto la provincia? Divino, la verdad que todo espectacular. ¿Precios? Muy buenos, buenos precios, sí, accesible para todos. ¿Ha venido con toda la familia? Toda la familia y somos dos matrimonios, somos 18 personas. Hicimos nieve, bodega y mañana ya nos estamos yendo. Somos de Córdoba, somos 17, ¿no? 17. Vinimos el viernes, recorrimos bodegas, ¿qué más hicimos? A ver, nieve, fuimos a la nieve, fuimos a penitente. ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado? Todo. A mí me gustó mucho cuando estuvimos en el trineo y había nieve y nos caíamos y la pasamos re lindo. ¿De dónde vienen ustedes? De Córdoba. ¿Y cómo van a encontrar la provincia? No, muy linda, muy linda, hermosa. ¿Los precios? También están, está de acorde, se puede venir a pasear acá. ¿Hasta cuándo se queda? El miércoles. Oye hicimos bodegas, bueno, vinimos para acá, así que bueno, algo de restaurante, comida y paseo por donde se puede, por toda la ciudad, que es muy bonita. ¿Ustedes de dónde vienen? De la consulta San Carlos. ¿De San Carlos, bueno, a venir a pasear el 9 de julio a la ciudad? Sí, por supuesto, es muy lindo festejar, comer cosas ricas, sopa y pilla, tomar lindos vinos. Bueno, les tocó un día lindo. Sí, la verdad que sí, se sale a disfrutar con los chicos, pero muy lindo, muy lindo el día. Yo soy de Neuquén Capital, hemos venido hace una semana a pasear acá con los amigos, así que bueno, conociendo, muy lindo todo. ¿Los precios, cómo los han encontrado? Y a comparación de Neuquén y más barato, así que bien, bien, gracias a Dios, bien.